Sí, esto ocurrió en la localidad de Tramo 16, departamento Banda, en octubre del año 2013, donde un grupo de chicos, de adolescentes, entre 13 y 15 años, habían ido a jugar en una zona montuosa y uno de ellos, bueno, tocó un cable que llevaba corriente y como consecuencia de ello fallece electrocutado. Y bueno, por eso después, a esta altura de la investigación, terminamos en un juicio que se está debatiendo ahora en las audiencias de juicio oral. Estamos hablando, doctor, que eran instalaciones clandestinas, varias casas que habían sacado la energía eléctrica de una casa que no vivía nadie, ¿no es eso? Efectivamente, bueno, ahí en esa zona no había medidores y varias familias, todos de escasos recursos, se habían colgado, como se dice, de un medidor que tenía una vecina. Y esas condiciones clandestinas llevaban a la electricidad como seis familias del lugar y el imputado era una de esas, el señor Lescano, una de esas familias que tenían conectado de manera clandestina y es justamente en el domicilio de este señor donde se produce la electrocución del menor. Doctor, ¿estos cables estaban en el piso? ¿Habían caído por una tormenta, supuestamente? Bueno, con la investigación, todos los vecinos dijeron que si bien eran unas condiciones precarias las de las conexiones, todos estaban a una altura aproximada de dos metros y medio, tres metros, pero los mismos menores que después pudieron declarar, obviamente con la representación de sus padres, dijeron que la noche anterior hubo una tormenta muy fuerte que derribó árboles y cables y justamente en esta zona donde anduvieron jugando los chicos, los cables estaban a una altura de más o menos un metro. Por eso el menor que fue víctima manipuló ese cable a una altura de un metro, metro y medio y ahí es donde él muere electrocutado. ¿No hubo tiempo de hacer nada en aquel momento? En ese momento recuerdo que el menor es trasladado de urgencia al hospital de la banda, pero bueno, muere en el trayecto. ¿Ahora se va a tratar en el debate de ver la culpabilidad o no entonces en su representado? Sí, exactamente. Eso tramitó en el juzgado banda originalmente, donde el señor Lescano es procesado por homicidio con dolo eventual. Con ese procesamiento él va a la Cámara de Diputados y por un planteo de esta defensa se modifica la calificativa originaria de homicidio con dolo eventual, pasó a ser un homicidio culposo, que es con esa calificativa donde hoy está acusado en la audiencia de juicio oral.